¡Suscríbete al canal! 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 Ni tan malo que parezca hacer mala de telenovela de Televisa Entonces, encontrar ese punto medio en el que seas capaz de hacer un conjuro terrible Con el cual desmadres a todos tus enemigos O, simultáneamente, hacer un acto de absoluta brillantes y bondad Me llamo Wendy Y odio a Peter Pan Porque, y tú lo sabes, FA es coleccionista de Peter Pan ¿Tiene cuántas ediciones? No sé, más de 50 O sea, colecciona ediciones de Peter Pan Fue un accidente, ok, quiero aclararlo Yo empecé con poquitas y luego la gente se dio cuenta y me las empezó a regalar por accidente Pero bueno, pero ya lo eres Yo creo que es una del... ok, yo soy Wendy Buenas, buenas señorita Y Peter Pan me dijo que íbamos a ir a Nunca Jamás Porque era un lugar maravilloso Donde había flora y fauna exótica, espectacular Flores gigantes Aditas que pasaban por sobre ti Te tiraban un polvo blanco y podías volar Tribus de apaches que danzaban alrededor de la hoguera A la luz de la luna Invocando a sus espíritus Pandillas de piratas terribles Uno de ellos sin un brazo Con un garcio porque se lo había comido Un co... Algo pasó Creo que era garcio Porque un cocodrilo le comió la mano y se quedó con un garcio Y el cocodrilo también se pone un reloj y anda por ahí en la laguna de la... Bueno, todo eso sonaba a toda madre, pero... La realidad fue otra La realidad, terrible realidad, es que Peter Pan lo único que quería es que yo fuera la mamá de los niños perdidos Y eso no se vale Desde el siglo XIX, bueno, desde muchísimo antes se ha elegido un papel para la mujer Y son los hombres los que la determinan y a fuerzas quieren que eso suceda Por lo tanto, me rehúso al destino creado por Peter Pan o por cualquier otro hombre En una sociedad heteropatriarcal como la que vivimos Tengo derecho a tomar mis decisiones y a ser quien yo quiera ser Soy... Dije que era la versión corta Soy Benito Tengo 57 Por fuera No, ya por dentro No, por dentro sigo teniendo 17 y medio Pero por fuera cada vez me veo más de 57, 58, 59 Pero sigo creyendo en las cosas que creía Soy todos esos personajes de la literatura que he dicho y muchísimos otros más Yo, a diferencia del presidente de la república, recuerdo todos los libros que he leído Recuerdo también la frase que me acompaña desde hace muchos años Y que creo que es muy importante Es una frase de Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, autor de Santa Evita Que dice algo maravilloso Somos lo que hemos leído O por el contrario, seremos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas Va de nuevo Somos lo que hemos leído O por el contrario, seremos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas Que es un poco lo que acabas de decir tú Con otras palabras Cuando de repente te das cuenta que no ¿A qué horas no leí Crimen y Castigo? ¿Cómo se me pudo haber pasado las batallas en el desierto? ¿Cómo? Tengo 60 años y no he leído 100 años a la edad Un lector se va haciendo a sí mismo Y el momento de ser lector Por la experiencia, por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que he vivido Es entre los 13 y los 16 años Sí, entonces Y hasta ahí lo dejo También es bien Es importante que Algo que se nos olvida muchas veces Que lo único En leer, lo único que nos hace Es convertirnos en lectores No existe este mundo del buen lector y al mal lector Y este, el mal libro, el buen libro, el mal gusto, el buen gusto Cada quien, vivimos nuestro camino lector Y tal vez te toca que leíste Crimen y Castigo a los 16 Y te fascina O lo lees a los 16 y lo detestas Porque dices ¿Qué pedo con los rusos? O sea, es normal también Y muchas veces tenemos estas voces Que vienen de otras generaciones Tristemente, en especial cuando estamos chavos Que nos dicen ¿Es que estás mal? ¿Es que si no te gustó 100 años de soledad? Porque lo leíste a los 15 ¿Estás mal? ¿No sabes leer? Y es un rollo de Pues espérate Realmente yo quiero llegar a ese punto Y creo que los lectores Tenemos derechos Desde decidir qué leer Como decir qué no leer Decidir empezar un libro O dejarlo a la mitad Sin sentirnos culpables por esto Porque, como decía al inicio El encontrar un gran libro Es como el verdadero amor O sea, llega en su momento Y muchas veces nos sucede Que nos obligamos ¿No? Porque tienes esa presión De todos estos libros Que nunca vamos a poder leer Porque no hay suficiente tiempo O sea, algo que tú siempre dices Son los libros de Balzac Que nada más Balzac escribió ¿Cuántos? ¿Ciento qué? 120 más o menos O sea, nada más Balzac Entonces, obviamente Imagínate lo que vamos a poder leer En la vida Debemos ser cuidadosos Y debemos elegir muy bien Nuestras lecturas Y leer lo que queramos Leer lo que queramos Y cuanto queramos Porque tampoco Existe este rollo de Ay, es que yo nada más Leo cinco libros al año No soy tan buena leyendo Claro que lo eres Y lo disfrutas Y te habla Y te abraza Eres buen lector Porque no existe El bueno o el malo Solo somos lectores Todos somos iguales Realmente Es lo bonito De la democrática República de los libros ¿No? Que todos somos lectores Todos somos iguales aquí Esto que dice Fah Es muy importante No todos los libros Operan de la misma manera Sobre todos los lectores Voy a hacer una confesión En Cocorid Odio a Kundera Entonces, ya Varias veces Cada vez que digo esto Hay gente que se me queda Viendo con cara de ¿Cómo? Bueno, lo leía a los 16 Y no me gustó Lo leía a los 20 Y no me gustó Lo leía a los 25 28 Y no me gustó Lo leía a los 40 Y no me gustó Y lo leía a los 50 Y no me gustó Y un día Se lo regalé Uno de los libros de Kundera A una muy buena amiga mía Y me habló a la semana Para decirme Benito, me cambiaste la vida Y yo dije Güey, ¿cómo? Y tú dijiste Nada más Ya no quería tener libros De pinche Kundera O sea, ¿cómo te cambió la vida? O sea, ¿cómo? Sí El libro de Kundera Me cambió la vida Gracias a ti Kundera Cambió mi vida Y yo dije Güey Opera De manera distinta A todos los libros En todos los lectores Y aquí estamos reunidos 500 lectores Y leemos todos el mismo libro Tendremos 500 opiniones distintas Habremos leído 500 libros distintos Aunque sea El mismo texto Y eso es Y esta es la manera maravillosa Como opera el embrujo Y la maravilla De las palabras Como Como Entran en ti Y te hacen Magia Directamente Y tiene un don La literatura Que no tiene En el resto De las artes Que es el de la otredad La posibilidad De como dije Al principio Ser cualquiera De los personajes Que dije Sin dejar de ser yo mismo Y por lo tanto Encontrar la otredad Verme reflejado A través De la mirada De los otros Solo existo A partir De la mirada De los otros Y bueno Eso es lo que me hace Ser humano Ser diferente Y por lo tanto Ser exactamente igual Claro A mi me han preguntado Mucho En estos últimos 6 años Que tengo haciendo videos Por qué me gusta leer Lo cual En vez de contestar Una respuesta personal Lo he cuestionado Mucho en general De por qué nos gusta leer Qué es lo que nos gusta leer Y creo que he llegado A la conclusión Que cambiará con el tiempo Pero por ahora Mi conclusión es que Nos gusta leer Porque nos gusta entender Entendernos A nosotros mismos Entenderlos A los demás La otredad Poder entender Nuestros sentimientos Y los de los demás Incluyendo A mucha gente Que le encanta leer No ficción Que le encanta leer datos Saber Entender el mundo Entender la ciencia Creo que las novelas La ficción Nos enseña De la misma manera Que el libro de texto Nos enseña sobre nosotros Y sobre los humanos Y nos explica Por qué sentimos Lo que sentimos Que muchas veces A veces Sucede Que pasamos por algo Vivimos algo Y nos sentimos tan Solos Y no importa Con quién lo hablemos A quién le tratemos De explicar Nos sentimos solos Y los libros Son la única fuente Que nos logra Explicar Y decir No estás solo Yo también lo he sentido Y miles de personas También lo han sentido Porque también Eso es lo bello De los libros Que para poder saber El pasado En relación A no los hechos Sino en relación A los miedos Que hemos sentido Como sociedad Está en la literatura O sea Desde ver Como el Frankenstein De Mary Shelley En realidad Se trata De una sociedad Que le tiene miedo Al progreso Y a las máquinas Y al futuro Y a los otros Y a los otros Claro Al otro Aquel que es diferente Eso es muy valioso De los libros Y realmente A mí me encanta La literatura La ficción Me gustó un montón La ficción Porque me ha enseñado A entenderme Y a los demás Yo empecé a leer Empecé a leer A los 12 años Porque venía De una hepatitis Y en ese mes y medio En aquel entonces Vengo del siglo pasado Chicos En aquel entonces En el año 72 Una hepatitis Solo se curaba Con antibióticos Que tardaban años Y con caldo de polla Y eché Un mes y medio En cama Y mi padre Fue acercando el libro A mí Sin alevosía Y a mi ventaja De una manera Absolutamente natural Poniéndolo a mi lado Yo siempre digo Que esa es la mejor manera De promover la lectura Hacer que los libros Estén al alcance De las personas Y hablo No metafóricamente Sino inclusive Económicamente Necesitamos que los libros Sean más baratos Que haya un subsidio Para los libros Que los libros Puedan ser accesibles Para todos Eso es necesarísimo Pero bueno Me hice lector Me hice un lector Muy obsesivo Lo sigo siendo Y a los 14 Llegué con mi padre Y le dije Papá ya sé Que quiero ser en la vida Y mi papá Me vio así Con cara de Otra vez Porque ya le había dicho Biólogo marino Astronauta Domador de fieras En el circo Atayde Etcétera Etcétera Pero esta vez Se iba en serio Y le dije Quiero ser lector Y papá me miró Y papá me miró a los ojos Y me dijo De eso no se puede vivir Jichín Pero volví corriendo Un rato después Y le dije Ok si no puedo ser lector Quiero ser escritor Y papá me vio a los ojos Y me dijo De eso tampoco se puede vivir Y sin embargo Es lo único que he sido Toda mi vida Y es lo que quiero Que diga mi lápida En caso de que tenga Una lápida Alguna vez O que lo diga El jarroncito En donde estarán mis cenizas O que lo diga El muelle En donde tiren Me da igual Aquí está Benito Taibo Lector Me siento mucho más orgulloso Del acta de nacimiento Que no existe Que no está en ninguna parte Solo en mi cabeza Que dice que nací Como lector En el mes de abril Del año de 1972 Y esa Me llena de absoluto orgullo ¿Cómo te sientes De tus contemporáneos Que también se dedican Como a la promoción De la lectura y tal Pero que Pero que A diferencia de ti Ellos realmente Por dentro También tienen De fuera Y no logran Entender estos temas De los lectores jóvenes Y de que se les olvida Que algún día Que hubo un momento En la vida En que no habían leído Que no nacieron Sabiendo todo lo que saben ¿Cómo manejas eso? Yo bien No, si, todo amado Yo lo sé Pero, o sea Te digo a estos contemporáneos Que te pueda tocar así Porque los hay Sí, hay mucha gente Que es extremadamente seria Que no logra tener contacto Con el público Y con los lectores Y se les olvida Que sin los lectores No existimos No somos absolutamente nada Un libro Un libro es solamente Un cuadrángulo De papel y tinta Un objeto cultural Cierto Pero es un objeto cultural Que no sirve Para absolutamente nada Excepto Mucha gente Hace lo que tú hiciste De No se le caen las letras No le pasa Absolutamente nada Y solo empieza A vivir A existir A partir del momento En que es abierto Y en que es leído Hay que dejar De tener Esta suerte De Adoración Por el libro Como objeto Intocable Y convertirlo En un compañero De viaje Que puede Ir debajo De la axila O Estar lleno De manchas De tacos De cabeza O de chile De chile pasado O de lo que Ustedes quieran Los libros Están ahí Para Sorprendernos Volvernos otros Enseñarnos Un nuevo camino Demostrarnos Que hay La posibilidad Y que existe La esperanza Todo eso Y mucho más Sirven para aprender Por supuesto Puedo Cuando me volví lector Lo primero que hice Fue intentar encontrar Otros lectores Como yo mismo Y muy rápidamente Nos encontramos Y hicimos un grupito Y éramos los raros Los ñoños Los freaks Esos güeyes Extraños Que leían Mientras el resto Hacían cosas En mi escuela Solo se jugaba Básquet Porque no había Espacio Para nada más Y todos los Básquetbolistas Eran odiosos Porque eran Rubios Altos Guapos De ojos azules Y todas las chicas Babeaban por los Básquetbolistas Y yo babeaba Por las chicas Que babeaban Por los Básquetbolistas Por lo tanto Era un babeadero Toda la escuela Era un enorme Babeadero Pero Pero Bueno Las chicas No nos hacían Ni caso ¿Y quién creen Que vino a salvarme? La literatura ¿Puedo hacer Una demostración? Si me oye Voy a hacer Una demostración Nada más No te traigo Nada más Con cuidado Porque luego Tu esposa Yo te estoy Aquí cuidando Y tu esposa Me va a adueñar Estábamos En la escuela Viendo un partido De básquet Me deja Nuestra silla Ah El partido De básquet Está allá Tú eres Gaby Yo soy el Básquetbolista Sí Qué gacho Güey O vente No está bien Yo represento Aquí al Básquetbolista No pasa nada Entonces Ella Gaby La más guapa De la escuela Estaba enamorada Del más alto Y más guapo Y el más Hijo de todos Los básquetbolistas Y yo La veía Y Pero lo hacía Para adentro Para que no se notara Y un día Viendo un partido De básquet Ella Clavadísima Mirándolo A él Que no se estaba Ninguna Que me fui acercando Lentamente Porque era una mesa Una banca corrida Y fui Con las nalgas Limpiando toda la banca Hasta que Las nalgas Es esta parte Hasta que llegué Junta a ella Tú estás viendo El partido No me Me acerqué Lo suficientemente A ella Y al oído Le dije Ven mi amor A la tarde De la nieme Y siéntate Conmigo A ver el viento Aunque no estés Aunque no estés Mi solo pensamiento Es más Contigo el viento Que va y viene Tú no te irás Mi amor Aunque lo quieras Tú no te irás Mi amor Y si te fueras A un yendo Que mi amor Jamás te irías Esto es que mi canción En ella estoy Y en ese viento Que va y viene voy Y en ese viento Siempre me verías Rafael Alberti Uno de los grandes poetas De la generación Del 27 Y Gaby Gaby hizo lo que hizo Mayra Mayra Que fue Voltear a verme Ese fue el primer paso Se dio cuenta Que yo existía El segundo paso Es que Cayó Por supuesto Dejó al basquetbolista Con lo que se demuestra Feacientemente Que Literatura mata carita Que la literatura Sirve para todo Lo que hemos dicho Y sirve también Para ligar Si algún día Alguno de ustedes Necesita urgentemente Ligar Usen la poesía La poesía No es de quien la escribe La poesía Es de quien la necesita Ahí está Neruda Ahí está Sabines Ahí está Machado Ahí está García Lorca Ahí está Rafael Alberti Descaradamente Díganle Oye Mi reina Te escribí algo Y le zorrajas Un Federico García Lorca Y yo En este momento Apuesto A que Nueve de cada Diez veces Funciona Todo eso es el libro ¿Tú recuerdas el primer libro Que te enamoraste de él? Que dijiste Este es el mío Este me toca He tenido muchos He tenido muchos Porque ha sido De diferente manera En relación A qué edad he tenido A mí me impactó Mucho O sea El primer libro Que yo me robé Que eso dice mucho Los libros no se roban Dando clases de literatura Entonces desde ahí Yo ya estaba Era cuando el curso De segunda secundaria Todavía te enseñaba El romanticismo Y Sor Juana Y Cervantes Entonces yo escuchaba A mi mamá Hablar de todo esto Y me parecía Dentro de mi mamá Era una super heroína ¿Sabes? Por saber todas estas cosas Entonces a mi mamá Le tocaba cuidar La biblioteca Durante los recreos Y un día Pues yo muy aburrida Como en Como en cuarto de primaria Me dice Mi mamá Pues agarra un libro Mira Puedes agarrar de estos De aquí Y yo Ah bueno Y pues vi al Mago de Oz Que tiene una portada Muy mona Con un perrito Y yo dije Ya de aquí soy Donde hay perrito Mi corazón cabe Entonces Lo leí Me encantó Mi mamá Me dijo Te lo puedes llevar a la casa Y lo regresas después Así funcionan las bibliotecas Y yo Ah ok Ya quedó El problema fue Que pasaron los años Mi mamá ya se iba a jubilar Y yo no tenía El pinche Mago de Oz En mi casa Y dije Me lo tengo que llevar O sea No había otra opción para mí Me lo tuve que llevar a mi casa Es el único libro Que me he robado de bibliotecas Que no he regresado Le tengo mucho cariño Porque me abrió Unas Me abrió tal cual Lo que escribí hace rato Las puertas al mundo De posibilidades De como Específicamente Lo que me enseñó El Mago de Oz Es todo lo que podía traer Un huracán O sea Que me arrancaran la casa Que yo estuviera perdida Y todo lo que podría encontrar Estando sola Entonces A mí eso me clavó muchísimo Fue un gran libro para mí Me encontré Realmente A mis nueve años Que habrán sido Me sentía menos sola Me sentía acompañada Pasaron los años Cuando leí Los Miserables A los dieciséis Ese fue el segundo Ese fue el segundo Gran libro Que me abrió los ojos A lo que podía aprender De entrada me hablaba De estas injusticias Terribles De como Es la historia De este hombre Que se roba un pan Para poder darle De comer a su familia Y pasa veinte años En la cárcel Por robarse un pan Y los Miserables No son aquellos Que roban Sino aquellos Que nos hacen ladrones Y eso a mí Me impactó Muchísimo 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 Y a los cuales No hay que cortar Las manos Por supuesto Por preferencia No cortemos las manos No las mochemos Y fue Esos dos libros Muy a su manera Fueron una experiencia Muy fuerte para mí Y yo Nací Robándome El mago de voz O sea Yo a los nueve años Realmente fue cuando Nací como lectora Y a los dieciséis Me reafirmé Como lectora O sea Fue mi confirmación Decir De aquí soy Y esto es Lo único que El único vicio Que voy a tener En mi vida Es esto Qué chido Yo tenía Doce Es cierto No tengo otros vicios No Es súper fresa Este Yo tenía Doce Después de la hepatitis Cuando nos fuimos De vacaciones A La Paz Baja California Y mi padre Me regaló Una caña de pescar Y yo muy emocionado Salí Con la caña de pescar Hasta el muelle Todavía se podía comer Los pescados Que pescabas En el muelle Hoy si lo haces Supongo que te pones De colores radiactivos Etcétera Pero bueno Y Llevaba yo Un par de camarones Que fui Poniendo Para no hacerles el cuento Demasiado largo Cuando llegó mi padre Yo estaba rojo Como uno de los camarones De la cantidad de sol Que había tomado Y tenía En frente mío Ocho peces Y papá Se me quedó viendo Y me dijo ¿Y te los vas a comer? Yo dije No Y me dijo Los peces Se comen O sea Si te lo Tú solamente pescas Lo que Te vas a comer Fue una elección moral Importantísima La segunda elección moral Sucedió esa misma tarde Cuando Yo todo asoleado Y lleno de crema En mi idea Estaba en cama Sin poder moverme Cuando llegó papá Y me dio en las manos El viejo y el mar De Ernest Hemingway Y fue Ese libro me acompaña Desde ese día Y me acompañará Para siempre Y yo sueño En playas Donde corren leones Como sucede En el viejo y el mar Creo que el viejo y el mar Es uno de esos libros Que me marcaron Para siempre Y otro Como a los 16 Que me marcó Para siempre Fue El señor de las moscas De William Golding Es la historia De cómo Dentro de todos nosotros Hay un salvaje Sepámoslo O no lo sepamos Y otro libro Que me marcó Para siempre Y me marcó físicamente Fue El álgebra de Valdor Porque lo llevaba En la mochila Y me iba pegando Siempre en esta vértebra Y yo Veía Al matemático árabe Que está en la portada Que se llama Al Juarizmi O matemático árabe Del siglo XII Porque Valdor es cubano Todo el mundo pensaba Que era el pinche árabe ese Y no Y yo Por las noches Veía al matemático Al Juarizmi Con sus ojos negros Su turbante Su barba cerrada Su minarete atrás Que me miraba a los ojos Me señalaba con un dedo Ponque agudo Y me decía Nunca podrás despejar La incógnita Chale Valdor me marcó Sin lugar a dudas ¿Fue tu primer libro de terror? Mi primer libro de terror Sí Es todo un tema ¿No? Esto de Creo que lo bonito De los libros Es que nos hacen sentir Yo Yo soy muy gallina Para Para Los libros de Mieditis Ni siquiera Hablamos de historias De terror Como tal No, no, no Lo que nada más Está pintadito Porque En la secundaria Yo tuve una experiencia Muy fuerte Te la cuento Muy fuerte Ahora que estamos solos Ahorita que estamos solos Te la cuento Tengo una experiencia Muy fuerte Porque Mi clase de español En segundo de secundaria No, en tercero Era el plan Que la maestra Nos había dicho Y en eso La maestra Se incapacita Como por nueve meses No tuvo un hijo Pero Desapareció por nueve meses Y llega esta otra maestra Que dice No No vamos a hacer eso Vamos a arrancar Con otros libros Van a ir A buscar Cuentos de amor, locura y muerte De Horacio Quiroga El almohadón de plumas El pinche almohadón de plumas Me traumé Es una historia No sé si han leído Horacio Quiroga Específicamente Los cuentos de amor, locura y muerte De eso se tratan Lo fuerte de esos cuentos Es que todos los cuentos Se tratan de las tres cosas No te voy a contar Uno de amor Uno de locura Uno de amor No En los tres hay Primero arranqué Con la gallina de gollada Que fue muy fuerte para mí O sea Yo estaba impactada con K Impactada Y después sí El almohadón de plumas A partir de ahí Le siguieron otros cuentos Los cuales obviamente Yo no leí porque Prefería dormir por las noches Le dije a mi mamá Mamá Ya no quiero esta pinche almohada Porque está ché de plumas Quiero las gachas de algodón No quiero este No quiero este Es una historia terrorífica Entonces por muchos años Yo resentí el libro Resentí a Quiroga Porque me dio pesadillas Pero ahora Que soy un poco más consciente Me doy cuenta Que tal vez puede ser No lo leí todo Lo tendría que leer todo Pero esos cuentos Tal vez son de mis historias favoritas Que he leído Porque me pudieron mover algo Realmente eso es lo que yo Encuentro importante En la literatura Que me pueda mover Si me hace feliz O si me da terror O si me emociona Lo que sea que me haga Si me puede mover algo adentro Es ahí donde Donde los encuentro yo Valiosos Y lo bonito Es que cada quien Tiene una brújula diferente O sea Cada corazón lector Va a funcionar diferente Tal vez a mí Me sentí aterrorizada Por Quiroga Y tal vez Algunos de ustedes Que lo leyó Dijeron Ah pues tan chido Y ya O sea normal Eso es lo bonito Que podemos ser Como decías 500 personas Hablando del mismo libro Y son experiencias Lectoras diferentes El libro está ahí Para cambiarnos Transformarnos Sacudirnos Hacernos saber De las pasiones humanas Sentir como se agolpa La sangre En nuestras sienes Al ver A la mujer amada Como se corta La respiración En el momento En que pasa Ana Karenina Con su Con su caballo Blanco Ah Tiene Tiene toda esta sustancia Es Paraguas Para el sol Y la lluvia Almohada Para tener Los mejores sueños Cama de clavo Para tener Las peores Pesadillas Porque de eso Se trata De repente Hace muy poco Hubo una campaña En la televisión Que era Leeres divertido No sé si la vieron Y yo la odié Con toda mi alma Porque decirle Ese reduccionismo A la gente Es Quitarle todas las propiedades Mágicas Que contiene La literatura Salía una chica Muy mona Cantante Y decía Leeres divertido Lee 20 minutos Al día Y yo decía Si no son frutos Y verduras Pues Y además Decir Que es divertido Es Siempre tuve Muchas ganas De mandarle Los cuentos De Quiroga O de mandarle A Edgar Allan Poe O de mandarle A Clyde Barker O de mandarle A Stephen King Y llamarle A las 3 de la mañana Y decirle Te estás divirtiendo Mi reina Para un poco Intentar transformar Esta lógica perversa De que tiene Que leer Tiene que Lo pensaron como Si decimos Que es divertido Los chavos Se van a acercar Es mucho más divertido Subirse a la montaña rusa Lo que hace el libro Es una montaña rusa Interna Que te bambolea Te revienta Te vuelve loco Te hace enamorarte De la mamá De tu mejor amigo Como en las batallas En el desierto Aunque la mamá De tu mejor amigo Tenga 20 años Más que tú 25 años Más que tú Hace Hace prodigios Misterios Está lleno De este halo Mágico De transformación Que sirve Para demostrarnos Una vez más Que tenemos Derecho a los sueños Que tenemos Derecho al asombro Que tenemos Derecho a lo extraordinario Que tenemos Derecho A vivir nuestras vidas En un chispazo Refulgente En donde Como decía Giuseppe Ungaretti El maravilloso poeta italiano Nos podemos iluminar De inmensos Para eso sirve La literatura Para iluminarnos De inmensos Como decimos siempre Que esta Es una reunión De pares De lectores En la que No No viene Un grupo de gente A ver A dos loquitos Que tiran un rollo Sino Entre todos Y sanos En la bandera La bandera De la democrática República De los lectores Creo que Merecen Igual que nosotros La palabra Ok Entonces Muchas de las Lecturas Que vienen Planteadas En los planes Y programas Como que no llaman La atención A los alumnos Y como ya ha mencionado Es secundaria Entonces son alumnos De 12, 15, 16 años Donde usted menciona Que es la edad Perfecta Como para entrar A los alumnos Porque Bueno ahorita Yo lo soy estudiante Pero a las secundarias Donde me ha tocado ir Es raro Los alumnos Que ya tienen Ese gusto Por la lectura Por eso mi pregunta es ¿Qué tipo de literatura O qué libros Ya Podrían ayudar A despertar El interés De los alumnos? Si alguien tiene Oídos castos Que se los tape Los jóvenes Deben leer Lo que les dé Su chingada gana Y esto quiere decir Que son los padres Y los maestros Los que deben leer Lo que están leyendo Los jóvenes Y no al revés Porque no están leyendo Solamente un libro Están leyendo su mundo Están leyendo El alrededor Cuando lees No solamente lees Palabras Que están impresas En una hoja Están leyendo Están leyendo Caras Actitudes Gestos Formas de ser Creo que La literatura Por obligación Hace lo contrario A lo que debería ser Que es Alejar a la gente De ella Lo he visto Una y otra vez Yo vengo de una generación De gente Que huyó De la literatura Porque a los 12 años Leímos El cantar Del Miosid En castellano antiguo Leímos La Ileada La Orisea Y leímos Crimen y castigo Libros Que son para leer Después Cuando te vas Haciendo el lector Yo creo que hay que Si tienes que Por fuerza Seguir el plan De la Secretaría De Educación Pública Cambiarlo ¿Cómo están? Muy buenas noches Benito ¿Qué opinas Del matrimonio Entre leer libros Y contar historias? Cuando iba Y yo a la primaria El premio Que la maestra Nos daba Era leernos Diez minutos De los cuentos Del mundo De Michis Y yo me acuerdo Que yo quería Hacer el tamborcillo Sardo Y yo era el pequeño Estudio Florentino Y así empecé Contando historias Y sigo contando historias ¿Tú qué opinas? Somos animales Que sueñan Y somos animales Que contamos Desde tiempos Paleolíticos Desde que se inventó La palabra Empezamos a reunirnos Alrededor de la hoguera Común A contar Cómo el abuelo Encontró Esa tribu Esa tribu no Esa manada De visontes Que nos salvó De la hambruna A todos Luego Nos reunimos Alrededor de la mesa medieval Hoy nos reunimos Alrededor De nuevas mesas Entre ellas En internet Porque hay que dejarlo De ver Como un enemigo De la lectura Esto es todo lo contrario Es una citate Lo que están haciendo Fa y booktubers Como hay algunos por aquí Levanten la mano Los booktubers Que nos acompañan No hay nadie ¿Qué? Los booktubers No hay ningún booktubers Aparte de Fa Si no se hagan Levanten la mano Campos Campos Lo que están haciendo Fa Campos Y un montón de chavos Es la misma lógica A Sentarnos alrededor De la hoguera digital A contar historias Creo que no hay nada más importante En el mundo Que la palabra escrita Y la palabra dicha La transmisión oral Es la forma De establecer Culturas Y eso Me parece maravilloso Creo que es importantísimo Leer a los padres Y meterle Todo a la infundia posible Porque si yo hubiera leído El poema de Albert Y No hubiera pegado Nunca Muchos Chicos A ver Nos van a fijar Piense allá Espera Aquí Una más Soy parte De un club De lectura Y veo Que algunos Compañeros Van por puntos Porque te regalan Puntos y vas Entonces Es excepcionante Que a pesar De que tú Les cuentas Tus emociones En la escuela Con los libros De lo que te transmiten Ellos simplemente Responden Como No Es aburrido Entonces ¿Cómo Podríamos Motivarlos Para que ellos También Leyeran? El método Es muy sencillo Quitarte Dos puntos A ver Si entras Si entras a un club De lectura Y no lees Es como si entras a un club De natación Y no te tiras a la alberca O sea Me parece Francamente ridículo Yo Creo que el sistema Que acaba de decir Mi compañero del fondo El de leer en voz alta El de hacer que Sientan a través De tu voz Aquello que estás sintiendo Tú dentro de ti Es una gran manera Búscate Un poema Y dilo en voz alta Y ve Qué reacciones hay Fá hablaba Desde el principio De los derechos De los lectores El primer De los Derechos Que tenemos Los lectores Es a no leer ¿De acuerdo? Pero es un derecho Tramposo Porque para poder adquirir Ese derecho Primero tienes que ser un lector Es trampa Es decir El gordito dijo Que yo puedo no leer Y no pasa nada Pero Aplica En el caso De que seas un lector Y decidas no leer O decidas saltarte las páginas O decidas subrayar el libro O decidas Ponerle O sea Todas esas cosas Que muchos dicen Que no hay que hacerle al libro Porque como O no Qué barbaridad Bueno Yo vengo de un mundo Que hoy Está cambiando Afortunadamente Que las bibliotecas escolares Eran lugares De castigo ¿Eh? Pepe Le levantaste la falda A Lorena Te vas a la biblioteca Y ahí iba Pepe Se lo merecía pues Pero no No a la biblioteca Y se pasaron Una hora Dentro de la biblioteca Completamente aburrido Porque nadie Le había dicho Que A tan solo unos palmos De distancia Estaban Guardados todos Ese El universo Que lo único Que necesitaba hacer Era Agarrar un libro Abrirlo Y ver Como ante sus ojos Se iba transformando El alrededor ¿Tú? Querida ¿Sí? Bueno Primero que nada Buenas tardes Quiero contar una pequeña historia Aprovechando que Estabas diciendo Que contar historias En voz alta Es beneficioso Yo personalmente Empecé a leer Porque cuando estaba En la primaria Era muy mal portado Entonces me mandaban Mucho a A la biblioteca Exactamente Entonces Hace tanto tiempo Que subí a la biblioteca Un día dije Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar un libro? ¿Por qué no? Simplemente sentarme Hay muchas cosas Aquí alrededor Y yo dije Sí, voy a ganar Drácula Dije Me gustan los libros de terror Y lo abro Y yo ¿Qué es esto? O sea Tenía así como Recetarios Al principio Cuando va explicando Jonathan Javier Que es lo que está De los recetarios Y yo como niño Pues no entendía nada Para mí era maravilloso Pero no entendía nada Entonces Yo solo Iba con los demás niños Y yo Oye En la biblioteca Encontré esta madre Y está bien genial No le entiendo Pero está bien genial Y los niños Eran como Dije No, pero si te mandaron Allá por castigo ¿Cómo lo puedes disfrutar? Después Los maestros Me querían enviar Porque me portaban mal Para que me enviaran Ya no más Y otra cosa es que Cuando yo Encontré Por primera vez Tu libro De persona normal Estaba pasando muy mal Y gracias Porque yo en ese momento Estaba sintiendo Que escribir Ya no tenía sentido Yo soy escritor amateur Todavía Estaba empezando a escribir Muchas gracias En ese caso Yo quería escribir Ya estaba empezando a escribir Y ya me sentía decepcionado Un poquito De que nadie Que yo conociera Leyera O algo así Entonces Viendo en el canal de Fada Encontré que me había recomendado Persona normal Irónicamente Ya los conozco Ya los dos ahora Y eso Me da mucho gusto Y en serio Te quería dar las gracias En persona Por todo eso Gracias a ti No soy yo Ni es Ese libro Es la literatura Y es Justamente Esta posibilidad De que Persona normal Es solamente Mi mínimo homenaje A los libros Que me cambiaron la vida Que nos pueden cambiar La vida a todos Yo creo que ahí está Todo el truco El libro está ahí Esperando A que te acerques Para transformártela Hay quienes se espantan Vivimos en un mundo Donde nos quieren meter miedo Por todos lados Uno de los miedos Que nos quieren meter Durante mucho tiempo Es decir En México se lee 1.2 libros por año ¿No? Y estoy un chingue chingue Con eso Y yo Una y otra vez He visto Lo he sentido He visto Las ventas Punto De los libros Y ha sido impresionante El crecimiento De la venta de libros Y Yo digo que este país Tiene esperanza Particularmente Porque está lleno De mujeres jóvenes Que están leyendo Entre 14 Y 20 años Son Una multitud Es impresionante Pueden levantar la mano Todas las chicas De entre 14 y 22 23 Digo ¿Para qué? ¿Cuántos tienes? 23 Levanta el nombre Son ellas Las que están leyendo Y Que tienen Una Maravillosa Manera De acercarse Al libro Y que Si deciden Ser madres Porque es algo Personal Que decidieran ellas Transmitirán Sin lugar a dudas El amor A los libros A sus hijos Porque Es igual que se transmite El idioma Como se transmite La cultura Que es por la bellidad materna Entonces bueno Qué chido ¿Alguien más levantó la mano por aquí? Tú Estás lejísimo Hola Bueno Tengo miedo Porque a lo mejor Mi pregunta Es un medio imprudente Pero se me ocurrió ahorita Mientras hablabas Sobre la lectura Sobre Que eres joven Y Yo me gusta pensar Que hace mucho tiempo Ya pasamos Desde el pensamiento Ya lo superamos El pensamiento De que La lectura Para jóvenes Y la lectura Para gente O sea Madura Que la lectura juvenil Era diferente Me gusta pensar Que ya lo superamos Pero Un gran porcentaje De las personas Que leen tus libros Somos jóvenes Entonces se me ocurrió ahorita Mientras hablabas Quería todavía ¿Cuál era A lo mejor El último libro O si Sueles leer Literatura Juvenil Si suelo leerla Por supuesto Tengo que ver Que están haciendo Los demás Pero escucha Es muy Tengo que confesarlo Públicamente Nunca se me ocurrió Escribir literatura juvenil Quiero decir Yo escribí Lo que yo estaba sintiendo Pensando Nunca dije Yo no soy Un publicista De Madison Avenue Nueva York Que dijo Mira Aquí hay un segmento De la población Entre los 30 y 35 Entre los 30 y 45 años De mujeres Insatisfechas Con sus vidas Particularmente Sus vidas sexuales Entonces voy a escribir Las 50 sombras de Grey ¿No? No No Yo lo que escribí Mi primer novela Es una novela histórica Ah Súper Me eché tres años De complicaciones Y ahora Entregué la semana pasada A mi Me ha dicho mi mujer No digas última Porque suena como Si te vas a morir Y sea tu legado Y la madre Pero no Es la Bueno La más desgracias La más reciente La entregué la semana pasada Escribí un fantasy Con la lógica De los fantasies De los años 50 No la lógica De los fantasies De los años Del 2020 ¿Qué? 2018 Si me explico La de los Eh Saldrá En agosto Yo digo Está todo Vale Creo que algo Muy importante Que a la gente Se le olvida Y gente Me refiero Desde lectora Escritores Escritores Editores Es que Los niños Suelen leer Con el corazón Son muy buenos Para leer Con el corazón Y los adultos Son muy buenos Para leer Con la mente Pero el cacho De los jóvenes Todavía sabe leer Con los dos Sabe funcionar Con los dos Por eso Es importante Que Es muy diferente Más bien Creer que la literatura Juvenil Está dirigida Para estos chavos Y entretenernos Y wow Y que me compren El libro Eso es una cosa Muy diferente A lo que yo creo Fielmente Que son historias Con jóvenes Como protagonistas Porque El mejor caso Que se tiene Es persona normal Como cuando Benito lo escribió Cuando Benito lo escribió En una novela Que él quería escribirle A sus contemporáneos Y aquellos que crecieron En los ochentas En el DF Y tú lo puedes ver Todo eso O sea Hay mucho De los ochentas En la Ciudad de México En el libro Pero pudo conectar Con los jóvenes Porque Es eso Es querer escribir Y querer leer Con los dos Con el corazón Y con la mente Y eso es algo Que los chavos Tenemos esa capacidad Y que no la debemos De soltar Y que los adultos También lo tienen Aquí claramente El ejemplo Pero No podemos olvidar eso De que leer un libro No solo va con Ay sí Qué bien Cómo está escrito Y la rima No, no, no Va mucho con el corazón Coincido completamente Y más que eso Yo creo que La literatura juvenil No existe Es un membrete Que le pusieron Las editoriales Para acercarse A un público Porque no hay literatura Para viejitos Porque no hay Me explico No me importa Por dónde se empiece A leer Me da igual Si es Híjole Siempre usaba El libro vaquero Pero en este caso No lo voy a hacer Porque ya lo acaba De decir el bronco Y me pone muy nervioso Pero No importa Si empiezas Por el cómic Y pasas Por El mundo de Amichis Y luego te vas Vas a Salgar Y luego regresas Y vas a A una protagonista Juvenil Que no Lolita De Nabokov Que no es precisamente Un libro para jóvenes ¿Estás de acuerdo? O por lo menos Mi padre Bueno El tema es No importa por dónde empieces Todos los caminos Llevan a Cortázar Creo que ya nos tenemos que ir Pues yo tengo dos preguntas La primera vendría siendo ¿Qué se siente Tú Benito como Fa Al saber que han impactado La vida de tantas personas De diferente manera Cada uno con lo suyo Y la otra es ¿Dónde podría conseguir Un tío Paco? La segunda es imposible De contestar Y la primera ¿Estamos bien? Ah ya nos vamos Venga Fue la última Perdón Ya se me olvidó La primera Ah Pues es que Yo Es una inmensa responsabilidad Todos los días Te das cuenta Que de repente Te acerca alguien Y te dice Oye tu libro Y descubres que Que el libro Que escribiste Sin ningún afán más Que el de Poner esa historia ahí Y rendir un tributo Etcétera 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 Ha logrado hacer cosas Que a mí me dejan Sorprendidísimo Ah Esto me ha hecho Ser cada vez Más responsable En muchos sentidos Pero escucha No soy ni un rockstar Ni un profeta Ni un No voy por la vida Diciendo Lee Y entonces Cambiaste ya para siempre Ah No No Soy solo Soy un lector Esto es lo único Estoy completamente De acuerdo Y creo que algo Que Que Benito no dijo Pero Va a estar de acuerdo Conmigo Es que En ratos Si da miedo Si asusta El tipo de De responsabilidad Y más porque Es por accidente O sea Nunca es En mi caso Nunca fue mi intención Que alguien Llegue conmigo Y me dice Es que yo empecé A leer Por ti O lo que me toca Mucho es Yo leí Persona normal Por ti Es una gran responsabilidad De saber El poder de la palabra De todos Realmente Porque Si yo tengo Como ese club De lectura En el internet Pero todos Lo tenemos Con nuestros amigos Con nuestros papás El poder Profesar la palabra Del libro Y de la literatura Hace rato Benito decía Que Se puede heredar A tus hijos Si decides tenerlos Pero también Se lo puedes pasar A tus papás Y a tus amigos Eso es lo bonito Del poder del libro Y creo que Algo importante Para mí Supongo que para Benito También Es que Voy a pasar Para la foto Ok Ok Lo bonito Es Si es una responsabilidad Pero recae En que La persona Que tiene el poder Aquí Fue la literatura Y usted es Claro El lector O sea Nosotros somos Benito como escritor Yo como Recomendadora De libros Somos mero Instrumento O sea Fuimos Puente Nada más Y eso es muy importante ¿Qué está pasando? Ay hola Y ya Creo que ya Eso es todo Lo que tuvimos tiempo Muchas gracias Por venir Por escucharnos Por charlar Ustedes También Y por invitarnos Muchas gracias Por invitarnos A Benito El esfuerzo Que se hace Sonora Electora Todos los que Hacen posible Este evento Desde la sociedad Civil Merece El más Grande Los aplausos Porque es para ustedes Así que les pido Un enorme aplauso A todos los Y gracias Gracias a todos Ok bueno Pues vamos a hacer entrega De los agradecimientos Aquí con su público Como se lo merecen Pedimos Y está con nosotros La señora Rosana Robinson Burz Muñoz Presidenta De Cultural Jicau AC Y vamos a hacer entrega De el presente Agradecimiento A Benito Taibo Por su conferencia Magistral y charla Leer es resistir Felicidades Y muchísimas Muchísimas Gracias De igual manera Agradecemos A Favrosco Por esta conferencia Magistral y charla Leer es resistir Fuerte el aplauso También para ella Muchísimas gracias Gracias también Por esta convocatoria Que tuvieron Con todos nuestros lectores Agradecimientos a los